Un hombre fue asesinado esta mañana en la colonia Paneagua del cantón Puerto Parada del municipio de Usulután. La víctima fue identificada como Josué Alexander Pérez Gutiérrez de 22 años, quien iba a bordo de un autobús cuando de repente ingresaron cuatro hombres y lo bajaron. Posteriormente le dispararon en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza. La policía informó que la víctima era miembro de pandillas y que hace dos años había salido de la cárcel. A sí mismo indicaron que iba a firmar a un juzgado de Usulután cuando fue atacado. Las autoridades policiales no determinaron algún móvil del crimen, pero no descartan que sea por rencillas entre pandillas. Informó para la prensa de la África.com, Héctor Rivas.